Saludando a toda la banda que ya nos acompaña, próximo 23, nos vemos, lo que viene siendo allá, con la gente, allá con la gente, lo que viene siendo de gente bonita, allá en Queens, Nueva York, la presión sonido Roller Rix, México, Distrito Federal, sonido Magia, sonido Sirveig, sonido Master, sonido, nueva ropa, y un servidor Black Faraday, pura música, pura música, para toda la gente, que ya nos acompaña, por fin llega lo que tú estabas esperando, bailazo sonidero de lujo, mano a mano México versus New York, llega la presencia del auténtico Rey del Sabor desde México, sonido Roller Mix, vamos recordando esta melodía y dice, Roller Rix, toda la familia Artista, toda la familia Torres Santiago, que nos acompaña desde el Distrito Federal, en un encuentro con el mago mayor de New York, sonido Magia, vamos a ver, Magia, Viernes 23 de Octubre, Club Coco Bongo, New York, que presenta este gran evento, además la presencia de los sonidos de la Urbe de Hierro, sonido Nueva Rumba, sonido Master de Miguel Sánchez, sonido C-Bay, y sonido Black Phantom, además celebrando los cumpleaños de Abigail y la famosa güera, piques a la venta en Zapaterías México, información a 917-756-2570, 348-392-5155, el encuentro Nueva York contra México, Roller Mix, y sonido Magia en Club Coco Bongo, viernes 23 de Octubre, no te lo pierdas, allá nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.